Es un placer para mí realmente estar de nuevo en Nueva York. Yo sé que no estamos ya en el 2016, 2017, donde esto estaba lleno. Y estaba lleno porque estaba Obama. Hoy el interés por Cuba ha mermado mucho, pero yo me parece que es una cosa de corto plazo, porque hablaremos de algunas cosas particulares, que para mí ha sido un error, de algunas cosas que se han tomado. Sin embargo, yo creo que estamos en presencia de un país, yo que vengo de allá, nadie me lo cuenta, de que tiene rasgos de estar cambiando. No como yo quisiera, no a la velocidad que yo quisiera. Hay muchos problemas, pero me parece que esta nueva administración tiene muchos retos, pero el principal reto es tratar de superar los desequilibrios estructurales que se han tenido hasta ahora, que son bastantes. O sea, la herencia, no vamos a decir de los castros, pero son de los castros, son de los últimos 60 años. Es un país que tiene muchos desequilibrios estructurales. O sea, es un país que crece muy poco, a pesar de que hoy hay una nota en el periódico Grama, o en el Cuba Debate, donde dice que no es tan importante el crecimiento del PIB porque es desproporcional. Sí, es verdad, pero los países que crecen al 7 o 8% han cambiado extraordinariamente. Si creces al 1%, evidentemente el PIB no se refleja en la mesa del consumidor. Pero un país que sí crezca, como lo ha hecho Vietnam, realmente sí ha resultado. Entonces depende de lo que tú quieres valorar cuando se crece o no se crece. Pero en el caso de la economía cubana se está creciendo muy poco. Es un país que tiene un elevado déficit del presupuesto. O sea, el déficit del presupuesto es cada vez más alto y no vamos a contar a partir de este año los efectos del tornado que superan los 4.000 millones de dólares un poco más. Y eso se debe a errores de política. ¿Por qué digo errores de política? Porque el país tiene unos gastos que hay que mantenerlo cada año. Salud, educación, cultura, deporte. Y no los critico, yo creo que sí, que tienen que estar. Pero entonces lo que te queda es aumentar los ingresos. Pero para aumentar los ingresos tienes que permitir que haya una base productiva amplia. Y esa base productiva amplia la tienes restringida. Porque no permite el sector privado en aquellas áreas que pueden potenciarte más el crecimiento. Es un país que tiene un déficit de comercio exterior. O sea, de bienes elevados. Y ya a partir de este año tengo que decir que va a haber un déficit de bienes y de servicios. Lo vamos a ver después en algún gráfico por ahí. Es un país que tiene invierte poco. Si inviertes poco no vas a tener crecimiento en la economía. Es un país que a precios constantes está alrededor del 10 o 12%. Lo que se hace es consumir. Es un país que cada vez el porciento de la industria en el PIB está disminuyendo. Entonces, eso es bueno o es malo, ¿no? Es malo porque toda la diferencia que dejas de producir lo tienes que importar y no tienes dinero para eso. ahí lo tenemos. Por primera vez en los últimos 8, 9, 10 años se espera que el año 2018 haya cerrado con un déficit en la balanza en cuenta corriente de bienes y servicios. Los que son analistas del tema Cuba saben que ahí están los efectos de Venezuela. Cada vez se está recibiendo menos y no es porque no quieran pagar sino es que no tienen cómo pagar. Entonces, realmente eso es una dificultad bastante. Por lo tanto, el objetivo de la economía cubana a corto y a mediano plazo tiene que estar dirigido en primer lugar a pagar las deudas a tiempo corriente. Es decir, los créditos que nos han dado para importación que no se están pagando. Yo creo que Cuba tiene que liquidar la deuda. De eso después lo podemos ver. Es un país que le condonaron el 82% de la deuda. Pero el resto hay que pagarlo y no se pagaba. Por lo tanto, este es un país que tiene que pagar alrededor de 2.000 millones de dólares anuales para deuda. Siempre hemos tenido deuda pero no se pagaba. Por lo tanto, no había que sacar esos 2.000 millones para pagar. ahora, si te condonan el 82%, tienes un problema moral de pagar lo que te queda. Entonces, ahí yo me quiero referir a dos temas. La gran posibilidad de resolver la situación por la llegada de capitales externos y por otro lado, el desarrollo de las fuerzas productivas posibles. ¿Cuál es? El sector privado. no son los únicos problemas que tiene Cuba pero son los temas que yo voy a exponer aquí. Ahí están los datos que yo decía. O sea, Cuba logró renegociar el 82%. Pero eso significa que Cuba ha tenido que pagar del 2014 al 2016 6.000 millones de dólares. Eso se le pregunta a cualquier cubano y saben que sí se ha pagado. ¿Por qué se ha pagado? Porque hay una carencia total de importación. El dinero se ha dedicado a pagar deudas y no importar productos. Por lo tanto, no estamos igual que Venezuela pero sí las tiendas indivisas cada vez tienen menos productos. Y para decirlo de forma gráfica en los últimos seis meses ha habido carencia de un determinado producto. Primero fue la harina después el aceite después son los huevos. Siempre hay un producto que escasea y eso se debe a que no haya importación. Y llegamos al año 2017 donde realmente ha habido dificultades conseguir pagando. O sea, hay un atraso de 1.500 millones de dólares de esas deudas que hay que pagar. Ya se estima que la deuda ha bajado pero sigue siendo a mi modo de ver bastante alta porque 29.000 millones es bastante alto. Que hay países que viven con un 40 o un 50% de la deuda con respecto al PIB pero en el caso de Cuba que la moneda no es convertible y que tiene pocos activos 30% del PIB es una deuda alta. Por lo tanto una de las variables que ha tenido que utilizar de forma rápida el país ha sido atraer inversión extranjera directa. en un primer momento que ha hecho tratar de desarrollar una zona que se llama Zona de Desarrollo Especial Mariel que a mi modo de ver es un buen proyecto sin embargo lo que no acabo de entender es que si es un buen proyecto se demora tanto la aprobación de un negocio para ese proyecto. Es decir, es un proyecto súper interesante que lo primero que se construyó fue la terminal de contenedores de Mariel bueno ahí no vamos a hablar de Brasil y todos los efectos que hubo después pero es una una zona que se ha demorado mucho en aprobar cualquier negocio desde que surgió que en 2014 solamente haya aprobado hasta este momento 43 proyectos o sea podemos decir que es muy bajo y solamente hay en operaciones 19 y la mayor parte de esos 19 no son grandes empresas son empresas de servicios son empresas que dan mantenimiento empresas que tienen almacenes creo que hace una semana o 15 días apareció el primer producto salido del Mariel que es la fábrica de pinturas de México y empezó en operaciones hace dos semanas en dos semanas salió la primera lata de pintura de Mariel lo cual es un símbolo por lo menos ya hay algo que diga Mariel ahí está el nivel de aprobaciones por año no por mes no sé que más o menos viene siendo un negocio por mes yo creo que si lo que se aspira es que llegue al país alrededor de 2.500 millones de dólares por inversión por año el ritmo de aprobar un negocio por mes si no es lento debe tener otra palabra en el diccionario que no sé cuál será desastre a pesar de que ha habido una aceleración en los últimos años pero todavía sigue siendo muy lento y realmente fue súper interesante ver el primer concesionario que apareció en la zona de un país que Cuba tuvo que ayudarlo para que participara en la guerra que es Vietnam un país que Cuba dio mucha ayuda y ahora es Vietnam que con una política más inteligente parece ahora empezó a ayudar a Cuba y el primer concesionario en el cual cogió un pedazo de tierra de mariel y lo va a lograr convertirlo en un lugar industrializado es Vietnam y lo más interesante que es privado es un concesionario privado que ha surgido en los últimos 30 o 20 años el valor que tiene la zona de desarrollo especial mariel ha sido de 2.130 millones más o menos y eso no significa que ya esté ejecutado si no es el contrato el compromiso de invertir como le decía todavía nada más está terminado una sola un plan en el año 2018 el plan que tuvo la zona especial de desarrollo fue 626 millones y nada más se logró 474 o sea 400 millones para vuelvo a repetir para los 2.500 es muy poco estas son las empresas que están en operación es decir que ya están poniendo ladrillos poniendo un bloque yo no sé si alguien puede leer alguna noticia de Cuba el majestad príncipe de de Inglaterra fue hace una semana inauguró lo que pensaba yo que ya estaba funcionando fue un palito un palito y una cinta lo que se veía era bosque o sea puso la primera piedra pero como no es piedra de lo que va a ser una planta de producir energía solar se viene hablando hace dos años de la planta de celdas fotovoltaicas de Inglaterra etcétera etcétera y ahora el príncipe lo que inauguró fue un pedazo de tierra entonces demasiado lento en la construcción demasiado lento en el funcionamiento y ese es el grupo de empresas no solamente no lo tienen que leer para que vean que están en proceso inversionista hay de todos los países ahora con respecto a la otra parte que no es maría hay todo un decreto toda una serie de cosas aprobadas y la base para lograr hacer ese decreto fue que Cuba necesita crecer entre el 5 y el 7% y para hacer eso el país tiene que invertir entre un 25 y un 30% el ahorro interno de Cuba es insuficiente para llegar a invertir esos valores por lo tanto el complemento de la inversión tiene que venir del extranjero o sea no es que Cuba quiera que vengan los capitales extranjeros es que tienen que venir los capitales extranjeros sino Cuba no se va a desarrollar es un problema de fe política es de recursos de 2500 que se necesitan por año lo que se ha invertido es más o menos los últimos 5 años ese valor o sea sigue siendo un requerimiento muy pequeño ahí tenemos el número de empresas extranjeras o sea tuvo una caída muy grande después de que aparecieron las exportaciones de servicios toda una serie de discusiones que hubo los ingresos que venían de Venezuela etcétera etcétera empezó a cerrarse muchas empresas extranjeras en Cuba como que si no hubiera hecho falta y ya después del año 2010 2011 empezó a aumentar el número de empresas extranjeras alrededor de unas 160 nuevas por lo tanto parece ser que se enrombó de nuevo el interés por la inversión el tipo de de inversión extranjera bueno los contratos de administración hotelera o sea los contratos de asociación económica internacional que ahí están los hoteleros realmente es el 47% o sea la mitad de la inversión son contratos de administración hotelera la mayor parte con más del 60% de los hoteles en Cuba son administrados por compañías extranjeras eso es importante pero esa compañía extranjera no trajo ningún contato o sea administra el hotel pero la inversión fue cubana por lo tanto si es bueno que los hoteles se estén llenando porque hay turoperadores extranjeros pero hace falta otro tipo de recursos o sea recursos nuevos que hagan una empresa etc la empresa 100% extranjera es solo el 13% y la mayor parte están concentrados en marido y bueno un 40% son empresas ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir empresas que es una empresa cubana y una empresa extranjera o sea la mitad 50 50 49 60 que no son contratas de administración hotelera ni son 100% extranjera sino son joint venture o sea para Cuba para ponerte un ejemplo es una empresa que produce cigarrillos con tabacalera de Cuba o sea con la empresa tabaco tabacuba entonces es una empresa mixta ahora la exportación de bienes y servicios siempre de la inversión extranjera fue positiva hasta el punto en que en el año 2011 volvió de nuevo a disminuir a disminuir y yo pienso que eso se recupere hay un factor dentro de eso que es que una de las mayores empresas extranjeras que había en Cuba es el níquel y el níquel los precios cayeron y las cantidades producidas también o sea el país llegó a producir alrededor de 80 mil toneladas de níquel ahora no superan los 50 mil y a eso se le suma que el precio del níquel ha bajado por lo tanto hay que producir cobalto la estrategia que ha seguido el gobierno cubano es lanzar una cosa que se llama portafolio carpeta de oportunidad es todos los noviembres hay una feria en la van y se entrega una carpeta de oportunidad de inversión extranjera a mí me parece que eso no es malo pero yo no creo que un extranjero venga porque en un libro se encontró que puede invertir en Cuba yo creo que eso tiene que haber una combinación de interés concretamente del país dando facilidades a determinadas empresas o ir a salir a buscar de una forma agresiva no esperar que porque vayan a 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 una empresa extranjera dedique a hacer inversión de hecho yo siempre le he preguntado de cada carpeta de oportunidades cuantas han venido para saber la eficiencia o no de imprimir al menos ese documento no se sabe tiene que decirme de 525 oportunidades que hay vinieron 100 hay una gran efectividad pero si no me das un número puede ser que no haya venido nadie de esa carpeta que está yo considero que la inversión extranjera el paso sigue siendo muy lento y la gran pregunta si eso no lo digo yo lo dice el presidente del país lo dice el ministro de inversión extranjera si lo dice todo el mundo ¿por qué no se hace? llevamos 3 o 4 años que se sigue diciendo lo mismo la burocracia etcétera 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 pero la cosa sigue igualita por lo tanto el país seguirá igualito esta es la última carpeta de oportunidades tiene 525 negocios la mayor parte podrán ver que está en el área del turismo o sea Cuba piensa construir 100.000 habitaciones más de las que tiene y para todo se necesita capital extranjero en forma de administración hay algunos negocios agroalimentarios y en el tema del petróleo pero eso es muy complejo ahí tenemos que entonces que entre octubre 2017 y octubre 2018 en el área afuera de Mariel se aproban 40 negocios volvemos otra vez con 1500 millones de dólares de una necesidad de 2500 por año muchos de los negocios que se han aprobado han estado en el área de la minería en la agricultura en el negocio de la biofarmacéutica que hay una empresa como Estados Unidos y en la energía increíblemente se aprobó un negocio para lo que nosotros decíamos que era mala hierba el marabú convertible en energía eléctrica y eso es algo hace falta que no se acabe el marabú al final hay números pero huevo a lo que dije al principio lo único que ha salido por Mariel es una data de pintura lo único que se ha aprobado son negocios que avanzan poco es decir ahí hay muchas dificultades todavía en el tema de inversiones ¿qué hacer? bueno primero lo elemental incrementar el número de negocios aprobados yo creo que hay que mejorar el ambiente de negocios hay que crear la ventanilla única no una persona que tenga que ir a 10 oficinas 15 oficinas durante 2 o 3 años a veces la prueba con un negocio en el tercero yo sí creo que ya ya se está avanzando mucho Cuba se dio cuenta que no tiene fuerzas constructoras para avanzar un proyecto y ahora hay licitaciones de muchas compañías constructoras las que más avanzadas han sido las francesas ya hay 3 empresas francesas construyendo la mayor parte de los hoteles en Cuba se construyen con una empresa francesa que ha avanzado mucho yo creo que Cuba todavía tiene una hipercentralización no entiendo por qué el comité ejecutivo del consejo de ministros tenga que aprobar una empresa de 500 millones pero también tiene que aprobar una empresa de 200 mil dólares o sea ahí hay hipercentralización en toda en todas las legislaciones yo creo que aunque el presidente lo haya dicho no fue tan enfático en la parte de inversión extranjera pero si se considera que todas las formas productivas en Cuba son válidas incluyendo el sector privado por qué no hacer más alianza de una legislación que incluya sector privado empresas extranjeras o capitales extranjeros e inclusive capitales nacionales que se pueda unir con otra empresa para hacer una inversión en Madrid a veces cuando uno ve las experiencias yo que he tenido la oportunidad de estar en Miami en el último mes y ver la cantidad de cubanos que están invirtiendo en Miami cubanos de Cuba con dinero que se están haciendo en La Habana Vieja y reinvestiéndolo en Miami en la calle 8 y en nuevos restaurantes de comida biótica están hasta en las tendencias mundiales ¿por qué? porque en Cuba no pueden tener más de un negocio porque no están inseguros que en cualquier momento pueda tener alguna dificultad su negocio como han tenido otros en el pasado entonces si uno analiza la cantidad de cubanos que están invirtiendo en dos pueblos Cancún y Colón en Panamá más de 2.500 millones están saliendo de Cuba que se podrían haber investido en el país entonces ahí hay algo que hay que retener las remesas o retener los capitales internos que se han ido formando ahora sector privado a pesar de que estuvo casi un año paralizado el número de licencias el sector privado ha sido un sector en constante crecimiento ahí lo tienen en el gráfico cada año se incrementan más los nuevos negocios y todos sabemos que los negocios no es en todos los lugares sabemos que hay una lista muy pequeña que lleva 11 años con los mismos oficios que se permiten ejercer de forma privada y hoy la realidad es lo siguiente el 31% del empleo en Cuba ya lo genera el sector no estatal hace 5 años era apenas el 8% el único que ha generado nuevo empleo entre el 2010 y el 2018 según el anuario estadístico de Cuba es el sector no estatal o sea disminuye el empleo del sector estatal y aumenta en el no estatal hay cifras que ilustran el papel que está teniendo ese sector y que podrá tener y ahí tenemos lo siguiente el sector no estatal ya contribuye al presupuesto con el 15% de los ingresos y un presupuesto que es elevado y de eso contribuye el sector privado con el 5% pero es un sector privado que está restringido volvemos de nuevo a decir son muy pocas actividades y no hay casi ninguna actividad profesional entonces ahí hay una capacidad todavía y es la gran contradicción si tienes déficit del presupuesto aumenta los ingresos del presupuesto pero entonces no lo tenías limitado porque nadie puede tener más de un negocio ahora sí no sé si ustedes están siguiendo a Cuba pero estuvo un año paralizado la licencia en el mes de junio del año pasado salieron las nuevas regulaciones que se ponían se pondrían en vigor seis meses después siete de diciembre se iban a poner en vigor las nuevas resoluciones de trabajo privado las nuevas resoluciones decían que la gente no más podía tener un solo negocio que se volvía otra vez a cincuenta sillas por paladar etcétera etcétera unas cuantas restricciones el 6 de diciembre por la mañana para ofreciendo a otro presidente en un tweet por la mañana aparece un mensaje diciendo vean hoy la mesa redonda y la mesa redonda fue para decir que se viraba para atrás lo aprobado en la gaceta oficial y que se volvía a permitir que la gente tuviera más de un negocio que el tamaño de las paladar la definía el tamaño del lugar etcétera etcétera un día antes de ejecutarlo se paralizó por lo tanto demuestra primero el ambiente que estaba pasando en Cuba segundo que estaban cerca de aprobar una constitución o sea habían dos o tres elementos y realmente iban a tener en contra una gran parte de no estoy cometiendo ningún secreto cuando digo que que para dar fresa y chocolate todo el mundo lo conoce que es la guarida iban a sacar 70 trabajadores y él me decía pero ¿quién es algo? por edad por gente que han entrado más atrás pero los que han entrado más atrás son mejores que los que estaban antes o sea ¿qué algoritmo yo tengo para sacar 70 trabajadores? porque yo tengo capacidad para 300 sillas y ahora me dicen que tienen que ser 50 y hasta el día 6 era 50 mucha gente cerraron otros negocios y él el día antes se dio cuenta entonces realmente aquello se creó por lo tanto a mí me parece que el Estado ha ido pensando más ya en elementos económicos que en elementos políticos pues realmente miró para atrás yo me imagino que tiene que haber una negociación lo voy a quitar pero te lo comento de todas maneras siguen existiendo muchas dificultades la primera con el mercado mayorista o sea el sector privado que ha ido a Cuba y come unos paladares después cuando termina dice pero ¿cómo ustedes consiguen esto que yo me he comido aquí? si usted no tiene el mercado mayorista si usted no tiene el aceite español ultra vini si usted no hay en las tiendas nada entonces usted da la idea del mercado mayor que hay en Cuba que no hay nada pero hay de todo sin embargo todavía no aparece en el mercado mayorista el crédito sigue siendo insuficiente un crédito que se da en moneda nacional otra de las cosas que yo pienso que hay que hacer es eliminar la regionalización de las cooperativas si una cooperativa matanza no puede trabajar en La Habana porque está creada en Matanza se crea cuando le dé la gana y trabaja donde tenga empleo esas cosas todavía y yo creo que algo que me parece que tendrá que que implementarse y quiero serle cauteloso a pensar que el día 13 de abril se va a trabajar en eso porque acaba de salir en la prensa que va a haber una reunión de la asamblea nacional extraordinaria el día 13 para analizar la marcha de los cambios en Cuba y uno de los cambios importantes que hemos estado diciendo nosotros ha sido la pequeña y la mediana empresa que sea la sesión para eso porque se va a pasar balance a la implementación de los lineamientos o sea que ha pasado desde que se implementaron hasta ahora y solo una sesión para eso no creo que sea para otra cosa bueno la nueva resolución que se aprobó de todas maneras no tiene los profesionales siguen siendo cargados en manualidad y yo me pregunto ¿de qué sirve la experiencia que tienen los principales dirigentes cubanos que van a visitar países como China Vietnam cuando viene vienen maravillados expresan miren Vietnam cómo está ¿de qué sirven esas experiencias? bueno aquí hay muchas ideas que yo planteo de de seguir avanzando yo creo que si el Estado no toma como una política realmente aprovechar todos los espacios que existen especialmente el desarrollo de la pequeña y mediana empresa o hacer más coherente el país difícilmente se supere lo que como es lobo político es decir una cosa va al discurso político y otra la realidad Díaz Canel en la visita que hace a todas las provincias explica lo mismo es importante que el sector privado esté aliado con el Estado o dicho de otra manera el sector estatal apoya el sector privado pero todavía hay mucho frío y hay que entender que no se puede seguir presionando el sector privado con medidas administrativas yo del poder es el que dicto las medidas yo creo que hay que ir hacia la implementación de realmente regulaciones administrativas tipo impuestos otras cosas como funciona en el mundo entero pero no por decisión de un poder decir usted puede tener solo 50 sillas bueno quien tuve con por qué 50 sillas no 40 o sea hay cosas que hay que ir regulando por otras vías no como se había hecho hasta ahora desde forma centralizada el tiempo para mí no hay tiempo si ellos trabajan como si tuvieran todo el tiempo del mundo y realmente las personas que tú le digas adentro de 5 años bueno dentro de 5 años todos estamos muertos o sea es un tiempo demasiado largo porque cada vez me está diciendo dentro de 5 años ahora para el 2030 hay un plan de desarrollo para el 2030 bueno yo estoy en el 2019 yo quiero decir que el 2020 yo tengo una mejoría de mis indicadores de bienestar individual y entonces pasa que hay todavía un grupo de personas en el cual nos podemos me puedo incluir que no tenemos 60 todavía pero no tenemos 30 como que ya estamos llegando al límite del cansancio ¿no? siempre ha sido promesa ya estamos llegando ahora es por dentro de poco pero no acaba de llegar y no hablar de lo de menos de 30 años que si no les importa llegar ellos no porque nacieron con crisis con problemas con dificultades entonces el problema del tiempo yo creo que es importante y más importante fue las votaciones de la nueva constitución las anteriores las anteriores constituciones se aprobaban con el 99,9% en esta pensando que estén bien las estadísticas no tengo duda que estén mal pero si las que me dijeron están bien estás diciendo que el 73% solo aprobó la constitución o sea hay un 30% que no votó y de ese 73% yo que vivo en Cuba me doy cuenta que mucha gente votaron para no tener problemas no porque están conscientes entonces eso es un indicador también de que hay señales en general yo veo que es muy importante para Cuba el tema de inversión extranjera y el sector privado yo creo que es el que potenciarlo extraordinariamente y es donde yo creo que puede haber más virtud la situación externa no es favorable para Cuba el aliado por excelencia los últimos años Venezuela todo el mundo sabe la que está pasando con Estados Unidos hay que esperar las próximas medidas todas las semanas de todas maneras yo también soy creo que a pesar de todas las medidas que ha hecho Estados Unidos las esenciales no las ha tomado yo creo que es más gritería que cosas concretas o sea no ha habido medidas de presionar las aerolíneas que vuelan a Cuba ni a las empresas norteamericanas que están en Cuba ni las remesas pero de forma indirecta hace dos o tres medidas que realmente afectan el sector privado yo no me imaginaba que esta administración no se diera cuenta de que eliminar de que eliminar la visa de cinco años iba a ser un problema de reciprocidad porque Cuba no le da visa no el gobierno cubano no le da visa a tu gente pero el gobierno de Estados Unidos que le da visa a su gente no se la da al Estado se la da a los privados que son los que están buscando mercancías en Miami entonces al final no están afectando al Estado están afectando al privado al impedir que vayan muchos más cubanos más norteamericanos a Cuba estás impidiendo que mucha gente que invirtieron en La Habana Vieja en habitaciones para el sector privado que venía se estén afectando o sea que al final ahí hay una incoherencia que estás apretando los dos al Estado y al privado hay cosas que no son de Estados Unidos son cubanos internamente pero bueno lo que quiero decir que el resultado cuando uno pasa balance también hay una mala política el mayor control que hay sobre las pequeñas y medianas empresas y también yo creo que hay muchas propuestas serias que se han hecho desde la academia que se han presentado en todas las áreas incluyendo la inversión extranjera el sector privado y en muchos casos se engavetaban me cuesta trabajo pensar que el ministro el presidente del país en el último balance del ministerio de educación superior dijo que este país no puede avanzar sin la academia y que la academia tiene que jugar un rol importante porque es el que va a contribuir a que el país vaya a ser desarrollado pero bueno la palabra esfuerzo es muy importante pero los resultados son los que se median a partir de eso que resolución nueva hay que hay para que realmente se tenga en cuenta la academia entonces a veces los discursos pero al final es un presidente que no lleva nada más que un año tampoco se le puede exigir demasiado muy poco tiempo para lograr un país sangre sin embargo yo creo que él ha demostrado que tiene interés en trabajar en muchas de estas áreas que yo he presentado hasta ahí mi explicación he pointed out that Cuba itself only invests or reinvest 12% they need 25 or 30 therefore it shows very clearly that it has to come from the outside it has to be focused on manufacturing and the need to review what has happened at the Mariel and at the which is good things will happen but not fast enough and not broad enough so a lot hasn't happened yet the same thing he argues can be said about the self-employment which has increased but there's a lot to be done beyond that Umara has methodically gone on to then move to his own views and tell us that this is not right some of these tendencies are not decided should be reversed should be changed and he offered his own ideas about how we need to do that very methodical a lot of can we post this on the left so we'll be posting the presentation on the web questions I have one comment yeah I'll say in English and then in Spanish good my question is you mentioned that small investors who have small businesses in Cuba since they can only have one they go and invest in Miami in Cancun and in Panama how is that done does that mean they have some sort of you know the five-year visa they can come in and out they're working with someone else in Havana I mean they have a relative in Miami and then they work I mean my question is the logistics how do you do that and to what extent do you compare the business the small business they have in Cuba as to what they are doing and producing abroad mira por una política me parece a mí muy inteligente de ambos gobiernos de México de Panamá Panamá le ha entregado visa a todo el cubano que la pida incluyendo en los últimos seis meses a todo el que diga que es cuentapropista tiene un negocio pagas 20 dólares y tienes una visa de una entrada acaba de sacar una resolución que dice que todo ese que tuvo la visa de una entrada le va a poner estampar en su pasaporte visas por cinco años los dos están dando visas de cinco años las ventas en la zona de Colón antes de llegar los cubanos estaban alrededor de 20 30 millones y el jefe de la zona de Colón ha expresado que gracias a los cubanos ya están vendiendo alrededor de 200 millones se ha aumentado extraordinariamente usted llega hoy a Panamá y hay un carro que lo maneja un cubano que te lleva a un hotel y ese carro al otro día por la mañana te vuelve a recoger en el hotel te entra dentro la zona franca ya tiene como un vínculo con los guardias allí te esperan todo el día te vuelven a sacar y después te llevan al aeropuerto y es una cosa de todos los insumos que en Cuba se necesita aparece por ejemplo hay 8 vuelos diarios entre La Habana y Panamá y hay 4 vuelos diarios entre La Habana y Cancún una cosa extraordinariamente entonces los cubanos que están haciendo comprando casas en Cancún para alojar a los propios cubanos entonces es una cosa ya es un un circuito es súper interesante pero apoyado por ambos gobiernos porque si no dieran visa y entonces es muy fácil tienes que decir que en el banco tienes 1500 dólares pero una vez que lo presentes lo sacas y se lo das a otro porque el préstamo de los 1500 es habitual en Cuba porque es lo único que te exige obtener una propiedad en Cuba una casa un carro pero ya ahora se lo están dando a todo el mundo porque es un potencial sobre todo ahora que no se preocupan tanto por los cubanos que se han quedado en México para venir a Estados Unidos no van a México ellos vienen de otros lados o sea de los que ellos han dado visa no es para venir a Estados Unidos entonces realmente han sacado muy bien sus cuentas y han dinamizado esas dos zonas en Miami ahora en Miami era menos pero son los españoles que no necesitan visa para Estados Unidos y entonces tienen un flujo constantemente y envían por carga usted llega a Revolico un sitio para que se dé cuenta el mercado de Miami usted llega a un sitio que se llama Revolico y puede encontrar de todo lo que hay en Miami puesto en La Habana o sea la mercancía está en La Habana como entró un refrigerador de dos metros por tres o un huevo o colchones quinsay o sea ¿dónde? ah por carga están aprovechando le pagan 300 dólares a una persona para que sirva de mula para traer la mercancía a los 120 kilos que cada persona puede traer una vez al año como esa persona es ciudadano español pero no tiene dinero para salir de Cuba ellos le pagan 300 dólares por dos noches nada más el problema es llegar a Miami le ponen un cuño y el vino para acá y las otras personas se dedican a comprar pero la compra es por aquel que salió entonces hay un flujo súper interesante el mensaje es dinero que está saliendo de Cuba para gastarse en el exterior sobre todo en México o sea las remesas de Miami terminan en Cancún y terminan en Panamá porque de dónde sacar los dólares en Cuba si no lo hay es que los dólares son interceptados todo el que va de Miami a Cuba enseguida las compras en el mercado negro a 0.95 pero no estamos hablando de 100 millones estamos hablando de 2.000 3.000 millones ¿cómo se mueve esa cantidad de dólares esos millones de dólares ¿cómo se mueve entre Cuba y Panamá y pesos no hay otra como por la Western Union para eso no eso es persona a persona ¿sabes que hay mulas de dinero? porque yo los conozco que te pagan 200 dólares porque le traigan 5.000 dólares a Miami llegas al aeropuerto y miras por la tarde y si te para la aduana de Cuba no te pueden poner una multa porque lo que está permitido son 5.000 dólares y entonces ellos como que lo tienen en un sobre para que lo revisen lo único que tienen son 5.000 dólares y se lo dan personas que tienen en Cuba negocios de paladares para guardar el dinero en Miami vaya te estoy dando más datos voy a preguntar en español entonces traducido en inglés first ask en spanish y then translate en inglés otra otro bien que tiene en Cuba en este momento es el mercado inmobiliario que está entrando mucho dinero de afuera hay un grado de especulación y a pesar de que que hay pequeños impuestos sobre transferencia de propiedad no está aprovechando realmente poder impuestos sobre la usualía y sobre las propiedades en este momento mi pregunta es si usted vea alguna perspectiva sobre como el presupuesto nacional o local puede aprovechar este mercado para sacar ingresos so the question was another asset that Cuba has is real estate and there's a very active real estate private real estate market in housing a lot of money is coming from the outside there's a certain tree of speculation and despite small relatively small taxes on real estate transfers not enough potentially is being done to raise revenue for the national or local budgets from real estate whether it's capital gains or local property taxes so the question was is there any potential for the government's budget to be able to raise revenue through this means of what the question well nosotros en varias propuestas que hemos hecho a lo largo de los últimos años que no se ha utilizado es decir porque el estado no intenta retener la remesa la intenta retener de qué forma tratando de darle tasas de interés interesantes aquellos que depositen en Cuba 100 mil dólares 50 mil dólares y tener un capital del estado en dólares para poder reanimar muchas de las instituciones o zonas que serían muy atractivos para una persona que gana que cobraría en Cuba una alta tasa de interés sería muy importante porque lo que está pasando es que el estado está ajeno a ese proceso tú decías el 4% pero como no puede ser una ley en divisa la ley es en moneda nacional entonces te parece que es un número muy grande pero cuando tú 100 mil dólares que es lo máximo que se podría pagar por una casa de un millón estás hablando de 3 mil 4 mil dólares entonces como que el dinero se pierde porque el país tiene que establecer moneda nacional porque es la moneda que circula entonces no me puedes aplicar una tasa de cambio para una actividad y no para otra ¿qué está pasando? que el nivel de especulación en Cuba es tan grande que yo tuve oportunidad hace unos días de leer en Revolico las 5 casas más caras de Cuba y hay casas de 3 millones de dólares en La Habana 3 millones de dólares 1 millón 700 1 millón 200 y la de 1 millón 700 tiene 17 4 y 15 baños no sé dónde estaría pero pero qué cosas y hay otros con piscinas no sé qué y entonces hay un valor extraordinario y lo peor de todo es que se venden ahora cómo alguien puede tener tanta confianza en el futuro de Cuba de invertir un millón y medio de dólares para una casa y mañana no te aparezca alguien diciendo que es ilegal y lo están haciendo sobre todo europeos mira ahí se dio una cifra después se dio otra es verdad que hay gente que votaron en un lado se pensaba que no habían votado pero al final los que votaron por el no sumado a los que no fueron sumaron a los que votaron en blanco etc hay toda una celebridad de edad 73% fue el único que votó por el sí porque tú no puedes pensar que el que no quiso votar no el que está en el extranjero el que no quiso votar porque la plantilla estaba bien limitada es decir si tú estás en el extranjero te quitaban porque hay otra que dice no pero hay gente que estaba en el extranjero y por eso no pudieron votar no las listas se clarificaron y si estaban en el extranjero no eras posibles votantes por lo tanto los porcientos fue en los posibles votantes y entonces realmente demuestra mira me da lo mismo que sea 73 que sea 75 que sea 80 lo que está claro que hay un nivel de personas que ya no están que están demostrando algo una que yo vi la boleta esa la publicaron en internet uno puso no tengo aceite la constitución no es para eso pero lo acogieron como un elemento de votar en descontento por el sistema porque hicieron muchas encuestas y publicaron a mucha gente le dijeron usted se ha leído la constitución no entonces ¿cómo va a votar? ¿que tengo que votar? Peter Johnson ¿cómo ves el rol el papel de las cortes armadas en la economía? mira es un elevado papel pero no como se dice aquí se ha dicho que las fuerzas armadas son el 60% de la economía nada más falso que eso yo calculo que no debe estar ni el 15% las fuerzas armadas están en las zonas de divisa las más dinámicas pero no están en la producción de cemento no están en la producción de energía eléctrica no están en la producción de la agricultura cero agricultura cero comunicaciones cuando tú ves los sectores realmente de la economía así están en el turismo turismo de las 65.000 habitaciones 47.000 ya son de gaviotas las dos cadenas más grandes de tiendas recuperadoras de divisas CIME y TRD Caribe son del GAE o sea en el área turismo y en el área de las tiendas en divisa solo esa es su presencia o sea no están en Mariel bueno Mariel también pues Mariel es almacenes universales pero fuera de Mariel en la producción en la industria no está en la industria ni en la agricultura ni en el transporte o sea el transporte interno las guaguas construcciones nada que eso crea valor a la economía por lo tanto si tiene un rol importante porque está en el área de los recursos líquidos podemos decir las ventas en divisas ¿en Mariel es solamente para exportar productos? para los dos ¿o se puede producir ahí para el territorio? se puede producir para el territorio nacional ¿y qué leyes entonces que cumplir son diferentes leyes que están en el resto de Cuba? no la zona de desarrollo especial de Mariel tiene unas leyes muy propias casi no hay impuestos ninguno ahora cuando ya tú vayas a venderle a la economía nacional tienes el derecho a importación como si lo trajera del extranjero o sea es una zona ¿y las leyes de empleomanía son las nacionales? no son específicas por ejemplo el salario de un obrero de Mariel es 10 veces el salario fuera 10-12 veces otra pregunta tengo entendido que para el hotel Campinski vinieron unos obreros de la India a trabajar ¿cómo es eso permisible? los franceses traen en las etapas finales la empresa constructora es francesa Boigues y ella trae en la etapa final para acelerar a los obreros donde él lo consiga más barato y más rápido detrás de eso hay otra cosa no solo es más barato son más rápidos sino que nos roban porque no viven en Cuba un obrero de la construcción si lleva 10 sacos 4 se pierde eso es así pero sobre todo no está motivado el nacional por trabajar ¿por qué? porque el nacional no puede cobrar en divisa se lo paga una empresa empleadora y el indio cobra 1000 euros pero son para él ¿y qué ha pasado? te voy a hacer hasta una anécdota los indios subcontratan a los cubanos a veces tienen que tumbar una pared y le dicen a los cubanos oye tumbala tú y te voy a dar 20 dólares está pasando bueno that's actually pretty normal many construction companies are international these days and they bring workers from various places so Cuba is not an exception any other questions no, no, no más de aquí ok you I already asked is there anyone else who has a desk I have a question did you say early on that the debt Cuba was something like what was it 50 million 80 billion was it 82% was forgiven what countries forgave the debt China and you said and you said that they were looking to get more looking to get more eliminated or giving them licenses I guess in various industries my question is is that really a sustainable way economy no hay dos deudas está la deuda anterior esa que lleva mucho tiempo y está una deuda de decretos comerciales muy corto plazo que está dando China que tienes que pagarlo si no te paraliza el país entonces hay dos tratamientos una cosa histórica que ya se comió no sé si entendió si buenas tardes si yo le quería preguntar usted mencionó que los sectores de la inversión extranjera y el sector privado eran posibles fuentes de la economía pero también mencionó ¿cómo usted ve el progreso de la academia en cuanto a Cuba refiere en términos de ayudar un poquito a la economía interna great question I can do it in English too I was asking about the role of the academia how do you see the academia role of the university the role of the university mira si te puedo decir que hasta el año 2016 tuvimos un rol importante en la academia en la toma de no decisiones pero si en la elaboración de los documentos es decir el centro que yo dirigía participó en la elaboración del plan hasta el 2030 participó en la ley de inversión extranjera participó en lograr saber cuáles eran las tasas de crecimiento que necesitaba el país cuáles son los sectores estratégicos y no es que se haya engavetado ya eso salió ahora el problema es cómo seguir en adelante ya eso en los últimos dos años Raúl Castro como que aquello ya él se dio cuenta que la implementación era una cosa que él no le iba a ver y como que ya no le dio importancia y en una buena reunión las autoridades plantearon que nada más se había ejecutado el 21% de lo elaborado y por eso yo decía que ahora el día 13 de abril hay un balance de a ver qué pasó yo creo que vuelvan a llamar a la academia para decir bueno vamos a hacer estudios para ver qué pasó lo que pasa es que la academia cubana no es como la academia en otros lugares del mundo que si realmente se tiene en cuenta normalmente ellos para qué van a utilizar lo que yo propongo si las medidas vienen centralizadas y le dicen desde arriba lo que tienen algo que decir o sea a eso tiene que haber una compaginación en que realmente un gerente de una empresa cubana sea un gerente y no un administrador las reglas tienen que ir cambiando por todos los lugares porque si no no avanzamos perdón y eso incluye también la investigación porque hay algunos centros de investigación que están desarrollando estudios que están generando ingresos también eso también incluye Sí, mira hay que dividirlo en dos lo social y lo natural lo técnico o sea en el área de la biotecnología en esas innovaciones ahí no hay tantas dificultades donde yo veo las dificultades es en las partes sociales en las propuestas desde el punto de vista social sobre género raza hay muchos temas que han salido muchas cosas y realmente ahí no se ha sido Omar fuera del sector turístico ¿qué otros sectores de la economía cubana pueden tener interés para un inversor extranjero tomando en cuenta las restricciones que existen sobre la demanda interna y la posibilidad de fabricar algo en Cuba y exportar a otros países ¿cuáles son los sectores? para mí el primero y donde hay mucho interés es la industria superior la industria azucarera la industria azucarera es un sector que realmente está produciendo menos de un millón de toneladas de azúcar cuando eran niveles de producción de un mes en Cuba y hay muchos intereses de grupos azucareros mundiales incluyendo cubanos americanos de haber tenido presencia en Cuba aunque sabemos sabemos que por las leyes no se podían hacer pero Cuba no fue receptivo a esas propuestas está el área de la energía Cuba produce todavía el 96% de la energía eléctrica en base a combustible y ahí hay todo un espacio para energía solar la energía fotovoltaica o sea solar la eólica y hay propuestas ahí interesantes sobre todo en el oriente del país en Holguín que hay muchos vientos y yo creo en el área de la biotecnología también se pueden asociar pero hay que participar más porque Cuba no quiere en el área de la investigación entrar sino en el área de la comercialización y ellos dicen vamos a trabajar conjuntamente los dos o sea Cuba quiere hacer inversiones extranjeras para que te vendan el producto para que te logren hacer marketing del producto y muchas empresas extranjeras lo que quieren es participar en la investigación de trabajo entonces ahí yo creo que en el área de la biotecnología puede haber muchos pasos una pregunta de seguimiento y la posibilidad de fabricar de obtener combustible a partir de los derivados del azúcar que los brasileños habían hecho propuestas de inversión pero se paralizó no ahí están las bioeléctricas cuando yo te hablo de industria azucarera es el complejo completo es el complejo bioeléctrico de que el bagazo se utilice como parte de eso hay 23 propuestas de inversión en bioeléctrica y no hay no se han aceptado ninguna sí sí hay seis que están en la etapa de construcción mar de paint factory en mariel la primera ¿no? paint ¿no? pintura bueno de productos concretos que se hayan que estén produciéndose ya empezó la fábrica de pintura ¿for the internal market o por eso? o por eso creo que la cuando un hotel que tiene construcción francesa es el encargado de producirte el hotel y necesita pintura si la tienen en mariel con la misma calidad la va a comprar ahí no la va a traer de francia entonces es como es para el mercado nacional pero un mercado nacional que tiene divisas para pagar eso los mexicanos porque no se la va a pagar en moneda nacional no we were talking earlier about an article that Armando Nova published today in Cuba de Latte the article seems significant just by its existence that a discussion that has been on the fringes you and a few others now seems a discussion that is in the center of public debate the article is on the unification monetary unification I don't know whether that suggests that is moving towards action if I read it properly it also well it has several things it's the first honest discussion of the underground exchange rate that I've seen for the dollar CUC that is a 93 95 sometimes 97 exchange rate rather than 87 and what has created that but there's also if I understood it a reference to the possibility of investment capital coming from international financial institutions multilateral banks is that now also in active discussion so it's partially what how significant is the publication of the article what is it suggesting about the unification of currencies and is there now interest in getting the kind of capital that Vietnam and others have used to meet themselves in world good question mira yo no te podría decir que me imagino que va a pasar porque ese es un tema que se ha venido trabajando diciendo en los últimos seis años donde ha habido seminarios en Cuba y propuestas con la Brookings y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la gente del CAF y yo estuve en muchos seminarios en el Ministerio de Economía donde decían hay que esperar el día D el día D significa el día en que se va a hacer el cambio de la moneda la contabilidad tiene que cambiar así tú salías ahí como pensando que era la próxima semana y llevamos ya seis años y que es el principal problema es un problema que hay que resolver porque si tú no puedes medir la competitividad de la economía cubana con dos monedas el gran problema que esa medida es una medida si se toma antipopular porque va a incrementar los precios y en medio de que hay unas carencias importantes en Cuba que ningún indicador macroeconómico es bueno de que hay deuda de que hay déficit fiscal ponerse en un nuevo aspecto yo creo que es complicado pero lo que se sigue aportezcando dijeron que ya el año pasado dijeron que en el mes de marzo del 2018 se iba a presentar a la asamblea nacional la propuesta ya de la unificación monetaria y el gran problema es la inflación que trae eso ¿por qué? porque no se trata de dos monedas las dos monedas yo las resuelvo mañana yo pongo todo en Cuba es moneda nacional pero no resuelvo las tasas de cambio que la población la paga 24 y la empresa estatal uno a uno entonces la empresa estatal en la medida en que tú le aumentes la tasa de cambio la devalúes ella esa devaluación se la va a llevar a los precios entonces un producto que sale a la economía nacional con un peso va a salir con 10 entonces tienes que aumentar los salarios entonces ¿de dónde sacar los salarios si tú tienes un déficit fiscal extraordinario? ahora de que hay que tomarlo hay que tomarlo el simple hecho que lo hayan publicado para mí es súper extraordinario pero te puede decir mucho o no para mí es interesante que el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba publique un artículo polémico sobre este tema pero se han publicado otro y no pasa nada por ejemplo por ejemplo just to be clear we had a discussion here in this very same room 7 years ago and some of us said exactly what the official view is inflation problem there was a lot of optimism I still see a problem by the way so I tend to see what the authorities are saying there will be another inflation and I don't know whether Kila can deal with that or how I would deal with that here of the you wanted to a little bit except for the impossibility of tomar decisiones rationales that the comptabilization means nothing to this regime of two months you can say a little bit of the policy Mira, el tema es que cómo tú puedes medir la competitividad de una economía donde tú un precio, un producto que tú importes, sus insumos, pero le importas en divisas, pero lo llevas a la economía nacional en pesos cubanos y entonces lo llevas a uno a uno y le quieres pagar a los salarios, a los trabajadores, 10 dólares por un lado, o sea que es 240 pesos y después te puedes competir con un producto de China. ¿Cuál es el valor realmente? ¿Cuánto cuesta realmente producir en Cuba cuando las importaciones tienen? ¿Cómo puede ser posible que el peso cubano deteriorado valga igual que un dólar? Para empezar por eso. Eso está desde antes de la revolución. Tengo una amiga que vive en Haití, pero es americana, y ayer me preguntó que quiere abrir varios tiendecitas que vendan café haitiano mezclado con café cubano. ¿Cómo una persona como ella puede empezar esa empresa en Cuba? Si es extranjera, ninguna. Se lo tiene que hacer con un cubano. Sí, porque la ley de inversión extranjera, la ley de trabajo por cuenta propia es alguien que tenga la residencia ahí. Puede haber, hay extranjeros que la tienen, pero residen en el país. O sea, tiene que ser residente en el país para poner un negocio. Para poder abrir un negocio. Pero te vas a encontrar miles de cubanos capaz de hacerlo. ¿Alguna otra pregunta que quería hacer es relacionada a la educación financiera. Una cosa que he notado es que sí se ha abierto la economía al sector privado en Cuba. Pero no estoy muy segura si pequeños negociantes tienen idea de cómo funciona la empresa privada. Bueno, al principio no tenían ninguno. Pero el cubano es muy habilidoso por los negocios, no pierden. Como lo hicieron al principio, no sé. Pero ya hay muchos centros que ofrecen capacitación y muchos de ellos están asociados a la Iglesia Católica. Por ejemplo, hay un proyecto que avanza mucho que es Cuba Emprende, que está en la Iglesia Católica. Que la visita ahora que tuvo el Príncipe se reunió con todos esos emprendedores que habían sido formados por Cuba Emprende. En muchas iglesias del país se dan esos cursos. Porque son cursos que se dan para el sector privado. El Estado está funcionando más para el sector estatal. Pero ya hay como unas mezclas ahí. Y ya hay oficinas, de ejemplo, Auge, que la conozco, que son constructores privados, que ofrecen también cursos de capacitación. Y hay quien te lleva a la contabilidad hacia Cuba, no es tampoco lo que se ve. Hay muchos negocios ya en esa área. Gente que se han formado en España y han venido y han hecho un bufete de contables. Como no lo pueden inscribir, entonces sacan ellos una licencia que se llama tenedor de libro. Para cuando lo vean abierto que sepan que él hace la contabilidad. Pero ya lo que está ofreciéndole es a la gente que hacen contabilidad explicándole cómo hacerlo. Y cobran por eso los cursos. Entonces, ¿quiere decir que este tenedor de libro es un negocio? Si alguien que residen, ¿tiene que ser extranjero? Si puede ser extranjero, puede recortar. No, 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 no. Omar, you talked about the upcoming meeting of April 13th. You mentioned the constitutional changes are seemingly favorable to the private sector, to some extent. In that context, what do you expect to happen on the 13th and beyond? Will things get better or worse? Bueno, en España, pues no te entendí bien el mensaje. En marco de la reunión del 13 de abril, ¿qué esperas tú de esa reunión, considerando que la Constitución, presidente, ofrece un marco aparentemente favorable a la expansión del sector privado? Bueno, acuérdate que los diputados cubanos son nacionales y no viven en La Habana, no son profesionales. Y entonces, el día 10 de abril se ha convocado una asamblea nacional extraordinaria para aprobar la Constitución. O sea, como ya para ponerlo en vigor el 10 de abril. Y aprovechando ese marco, se decidió dos días después a ver una sesión para la marcha de la reforma cubana. ¿Por qué el 13? Porque me imagino que entre el 11 y el 12 estén discutiendo los documentos. Sí, sin duda. Para... Sí, demuestra que los que toman decisiones en Cuba están conscientes, y lo han dicho y lo dicen siempre, que la economía es el principal problema. No, es que los recorridos que están saliendo por todo el territorio del país, fíjate, da risa, pero que en una Constitución tú digas no al aceite, porque no tengo aceite. Está dando una línea de que la gente está en una situación compleja, como no se había dado a principios del 92, 93, 94. O sea, había mundo de divisas y la gente decía que los precios eran caros, pero que ahora ni siquiera en divisas. Está demostrando que realmente ha habido una dificultad extraordinaria en los pagos, en las importaciones. Productos sensibles, que no parecía que se iban a acabar. Y realmente ya se han resueltos, pero siguen todavía la gente con la atención de que va a faltar. Entonces sacan pollo y todo el mundo lo compra. Sacan pollo y todo el mundo lo compra. Y sacan pollo y todo el mundo lo compra. Y todo dice, bueno, pero es en divisas, no estamos hablando del otro mercado. Entonces, eso te da dando una idea de que ha habido un recorte de las importaciones muy grande. Pero la gente lo están sintiendo. Entonces, hay que ver cómo se ha ido complicando de enero para acá la economía que no pasaba el año anterior. Entonces, Díaz-Canel, que es su primer año, tiene que darse cuenta que realmente algo está faltando. Él decía que en las contrataciones, pero detrás de eso es lo que es que no hay dinero. A Cuba han llegado barcos cargados y han retrocedido para atrás porque la orden del capitán es que si no está el dinero depositado en el banco extranjero, no lo descarguen. Y eso ha habido las dificultades que hubo con problemas, porque ya hay muchas deudas de corto plazo. ¿Quiénes son los primeros, los primeros, los primeros, el sector que más inhibe, que más se opone, que más impide el proceso de reforma? No, no te comprometas, no quiero que mencione el nombre, pero es un debate que muchos hemos tenido entre los reformistas y los autosos. Es que es muy difuso, porque yo te diría el partido. No, pero es que sí el partido. Miguel Díaz-Canela es miembro del buro político del partido. Entonces, esa gente tiene esos mismos dobles cargos. El mismo Raúl, ¿no? No sabes. Voy a tener dos más preguntas. Una sola cosita. Rápido. Tomás, ¿qué sentido tiene si a cada dólar que gastan en el exterior le sacan dos dólares y medio de ganancia? Por las recargas comerciales. Y si no tienen las mercancías en las tiendas de recuperación de divisas, la gente va a tratar de conseguirlas en el extranjero, por las mulas estas que traen las cosas. ¿Qué sentido puede tener para el gobierno que falte una mercancía en una tienda de recuperación de divisas si por cada dólar que se gastan le sacan dos y medio de ganancia? Te voy a dar la respuesta rápida. El gobierno cubano tiene que comprar esa mercancía. ¿En qué divisa? En dólares. ¿Y en qué la venden en el país? En CUC. Y el CUC no es convertible con dólares. El problema es que no tienes dinero en divisas en tu caja porque no has exportado. Entonces, ¿qué importa que el precio que tenga en el país si es CUC? Porque lo que se suponía en un inicio es que debería por cada dólar que tú recogías en la circulación sacar a un CUC. Entonces, pero esa paridad se rompió. Entonces, el Estado no importa que vuelva a recoger todo el dinero que tiene toda la población en CUC. Cuando va al banco y le dice al banco, págame este camión de leche, ¿en qué se lo va a pagar en CUC? No, en dólares. Y dice, ah, no, no me han depositado. Es muy simple. Que ahí entonces yo he pensado, y mucha gente ha dicho, ¿y por qué no dolarizamos de nuevo otra vez entonces para atrás? Porque cada dólar que tú recogas, aunque sea 2 o 3 por ciento por encima, 300 por ciento, tienes 3 dólares que te entró en ese camión, sale en un barco para comprarlo. Pero no vas a salir con CUC. ¿Vale? ¿Ya? 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 Do you think that there is a serious consideration of the consequences if Venezuela moves? That is, if the U.S. So far, the U.S. strategy has failed except to make life worse for most of the United States? Venezuelans, but that strategy could ultimately succeed either in a change of government or in an internal bloodbath that would have consequences. How much is that factored into the internal economic problems and the choices? Mira, el efecto de lo que está pasando en Venezuela no es una cosa nueva de este año. Ya es el 2012. El intercambio comercial con Venezuela era de 8 mil millones de dólares. Y en el año 2016 llegó a 2.200 millones. O sea, la cuarta parte bajó. O sea, que tampoco estamos hablando de aquel año. Lo que Cuba recibe de Venezuela es el 40% de las necesidades de petróleo. Es lo único que tiene Venezuela. No tiene más nada. Entonces, ese 40% de petróleo nos puede afectar porque son unos 2 mil millones. Sin embargo, Cuba ha estado moviéndose. Primero, para disminuir la dependencia del petróleo para las plantas termoeléctricas. Y segundo, buscando nuevos socios comerciales. No es un secreto. Angola. Hoy está el vicepresidente para allá, para Angola. El segundo es Argelia. Son países que ofrecen la posibilidad de que Cuba envíe médicos cubanos. La gran dificultad que pone Argelia es que tienen que hablar francés. Entonces, no es lo mismo mandar un médico para Venezuela, que es el mismo idioma, que preparar a alguien para que sea médico en otro idioma. Entonces, eso... Pero ya eso se viene preparando hace 4 o 5 años. El golpe que fue muy rápido, que era inesperado total, fueron los 300 millones de Brasil. Pero ya con Venezuela ya... ¿Cuál es el que está instruyendo? ¿Eh? ¿Cuál es? ¿El que cerraron los médicos cubanos? ¿El que cerraron los médicos cubanos? Todos salieron. Fue mucho más. ¿Ok? ¿Ya? ¿Usted dijo que había... ...contratos por personas nacidas en Inglaterra para que vengan a hacer una construcción que ellos... La empresa extranjera, que es constructora, que es extranjera, puede contratar al personal donde quiera. No está obligado a contratar al cubano. Lo que pasa es que les es más fácil porque los cubanos no tienen que darle alojamiento, no tienen... Entonces, en una etapa de la obra, en la etapa del final, ellos contratan 20 o 30 o 40 o 100 personales extranjeros, que ha coincidido que ha sido indio, que ha salido a la palestra pública porque construyó en La Habana el Kempinqui, pero ellos vienen hace 10 años construyendo en todos los callos lo que hay, como no hay cubanos, nadie se entera. Todos los callos se han hecho con ese personal. No es el 100%, pero es un 2, 3, 4, 5%. Que son muy productivos. Dominan las técnicas... Una pregunta también básica que no comprende bien. ¿Por qué se contienen estos contratos con personas, digamos que son empresas internacionales? ¿Por qué no hacen las empresas? Mira, ahí detrás es un problema de incentivo y estimulación. El francés, que está haciendo un hotel, porque tiene todas las técnicas modernas y trae todo, y es llave en mano, Cuba le paga 20 millones y por lo tanto construye el hotel con 20 millones, se encuentra con un problema que tienen todas las empresas extranjeras en Cuba, que no le pueden pagar directamente al trabajador. En Cuba existe la agencia empleadora. Y eso es lo que entorpece que no se le pueda pagar en divisa a un trabajador. Entonces, un trabajador cubano en la construcción puede ganar 50 dólares mensuales, porque gana 1.200, 1.300 pesos cubanos. Y un indio gana 1.000. Por lo tanto, el indio va a trabajar 20 veces más rápido y menos problemático, porque son menos cosas que un cubano. Para mí, resolver el problema, acabar de que cada parte extranjera pueda pagarle a los cubanos directamente. Y que sea el Estado que por métodos indirectos, a través de impuestos, le cobre después un impuesto al trabajador, pero que no sea tampoco la mitad. Entonces, eso es la principal crítica que tiene la empresa extranjera en Cuba, que no le pueden pagar al trabajador en divisa. Por monétro. Madre, Cuba has many problems, hay muchos problemas. Sin embargo, tú lo has iluminado. Yo lo he pointed out, many of them. Y aún, y aún, you remain optimistic. Yo sí. A pesar de que tenemos indicadores que no son favorables, me da la ligera impresión de que hay voluntad de avanzar. Me da la ligera impresión por las cosas que estoy viendo ahora allí. Los líderes y la de los pueblos. La forma de dirigir, el contacto con las personas. Y me atrevería a decir que realmente es un cubano de a pie. ¿Qué quiere decir esto? Díaz-Canel vivió como un cubano. Los dos anteriores vivieron como dirigentes. O sea, llegaron siendo dirigentes. Y Díaz-Canel pasó por todas las etapas de la escuela, la primaria, los problemas, su casa, su barrio. Él conoce lo que es la libreta de abastecimiento, porque él compraba, ha hecho varios chistes, diciéndole, yo me acuerdo cuando en la libreta me quitaban la cuota de carne porque me iba becado. O sea, son anécdotas de haber vivido en Cuba. Y eso le da, sobre todo, mira, vive en el mismo lugar donde nació. O sea, sus padres. Y él va a las villas y llega a su cuadra casi sin escorta. El escorta, bueno, ya porque es presidente, está en las esquinas, pero habla con todo el mundo. La gente del barrio entra, lo abraza. Es otro tipo de cosas. Los anteriores líderes, que no lo estoy criticando, nacieron como jefe, como presidente. Eran de oriente y llegaron a La Habana. O sea, no lograron comer con su libreta, como logró Díaz Canel. O sea, que es una persona que viene desde la base y fue después dirigente en provincia. No nació siendo dirigente nacional. Fue el primer secretario de la Juventud en Villaclara. Hizo cosas en Villaclara que no se pensaba para la época. Tener un bar gay en los años 80 en Cuba, eso es... Bueno, todavía hoy es difícil, pero lo hay. Era complicado. Y él autorizó el Mejunje en Villaclara. Es una persona que... Es una gente, no es porque nada, pero era amante a los Beatles. Y le dieron muchas críticas por haber tenido el pelo largo cuando se reprimía a los que tenían pelo largo. O sea, fue de la gente que andaba con jean, con pelo largo y con un disco de los Beatles. Eso te va diciendo que vivió todo en las diferentes épocas. O sea, y cuando tú te pones a conversar con él, sus hijos son rockeros los dos. Él va a los espectáculos de los hijos. O sea, va a un ballet con su esposa. Le abraza la mano a su esposa. Ya su esposa atiende a la princesa. Y él está con el príncipe. O sea, son cosas diferentes. O sea, es un cambio de mentalidad. Más jovenil, más... El maestro baila también. Baila, toca tambores. Va a una fiesta y toca tambores. Y además de todo eso, aprendió en Oguín, provincia. Aprendió en Oguín. Bueno, gracias, Omar. Vamos a darle un gran aplauso. Y creo que... Gracias.